Venimos invitados por la Cámara de Diputados a exponer esta decisión política que hemos tomado de unificar la legislación del sistema de transporte en nuestra provincia. Desde el año 2001 hay sancionada una ley que regula el transporte en una parte de la provincia y en el 2004 se estableció la región metropolitana y esto generó dos sistemas, lamentablemente con diferentes calidades. Hoy tenemos en el interior, en el caso del norte, del sur, un sistema de transporte que requiere modificaciones, que requiere actualizaciones desde el punto de vista técnico y para eso vamos a trabajar. La verdad que hemos avanzado en el mes de diciembre del año pasado, hemos tomado la decisión de incorporar tecnología en los colectivos que desarrollan actividades en el interior de nuestra provincia. Más de 350 colectivos ya tienen sistemas que nos van a permitir no solamente tener trazabilidad de los recorridos y tener la posibilidad de hacer un mejor seguimiento y poder rediseñar el sistema en cuanto a la carga de pasajeros, sino fundamentalmente también brindarle más confort a la gente que hoy por hoy la única forma que tiene es el viejo boleto de papel que existe o que existía en muchas unidades de colectivo en el interior y ya estamos en ese proceso de transformación. Paralelamente estamos elaborando técnicamente lo que serían los corredores o recorridos en las diferentes zonas de nuestra provincia. Hemos venido haciendo una serie de reuniones en los diferentes departamentos, en las diferentes regiones de nuestra provincia y estamos adecuando para tratar en el año entrante poder avanzar sobre un proceso de licitación y así generar certeza a las empresas para exigirle obviamente que inviertan en mejores unidades, que den un mejor servicio para cada uno de los salteños. Saeta es una empresa que se creó para brindar servicios en el área metropolitana. Veremos qué es lo que se requiere en cada caso, pero claramente Saeta es del área metropolitana. Pero hay muchas regiones en nuestra provincia que han ido cambiando a lo largo del tiempo y que requieren transporte también de carácter regional, como es el caso de la zona de Orán, como es el caso de la zona del departamento San Martín, en donde la gente no se traslada únicamente en el égido municipal, sino hay mucha gente que se traslada, por ejemplo, a las ciudades judiciales que hay en el interior, a los hospitales de cabecera que hay en esos diferentes lugares, a realizar actividades comerciales y para eso hay que tener una visión regional. Y en ese caso se analizará cuál es la mejor herramienta de prestación, que pueden ser las mismas empresas que están prestando actualmente, pero desarrollando actividades de carácter regional. Una muy buena iniciativa, por supuesto, algo que se venía pidiendo ya hace mucho tiempo, de ver cómo se podía integrar no solamente el transporte del área metropolitana, sino un transporte que unifique en calidad, en servicio, y en respuesta de lo que realmente necesita todos los salteños. Y en este caso, poder unificar y darle un marco legal para que tanto la gente del norte, que hoy no está involucrada dentro de las leyes que hoy existen, como es el área metropolitana, también pueda contemplar y poderle prestar un servicio, darle garantía a todas las empresas que quieran prestar un servicio también de transporte, darle la garantía y el marco legal para que los vecinos puedan tener de una vez por todas, en toda la provincia, un sistema unificado de transporte y que le permita llevarle, sobre todo, respuesta a las demandas en función a lo que ellos quieran trasladarse, hacia dónde, y en el tiempo y en el momento que ellos lo requieran.